dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal la bajada del muerto qué es la bajada del muerto qué hacer la bajada del muerto es el fenómeno por el cual tú en algún momento de la noche o por la mañana te despiertas abres los ojos pero no te puedes mover y sientes un peso o algo que se apoya sobre la nuca sobre la parte posterior de tu cabeza a eso se le dice la bajada del muerto esto generalmente provoca terror provoca pánico desesperación dura una fracción de segundos o unos segundos puede ser luego te despiertas y como es una o sea te despiertas en el sentido de que tu cuerpo puede moverse te terminas de despertar completamente y luego voy a explicar por qué utilizo estas palabras te puedes mover si estudia pero quedas muy marcado por esta experiencia que puede ser muy terrorífica hay dos explicaciones a la bajada del muerto primero la científica ha dicho de manera muy sencilla es que tú te despiertas abres los ojos eres consciente pero todavía no está activado tu cuerpo tu cuerpo es como que sigue dormido no está activada la química de tu cuerpo entonces no tenés movilidad es como si tu cuerpo seguiría dormido entonces se produce un desfasaje porque tú estás despierto pero no te puedes mover porque en una fracción de segundo que es lo que tarda el organismo en secretar las sustancias químicas para despertar tu cuerpo ahí sí te vas a poder mover y va a estar todo normal como uno se encuentra paralizado observando y consiente esto aterroriza a cualquier ser humano este tipo de situación se da además cuando hay mucho estrés cuando hay mucha presión la persona está muy angustiada muy ansiosa durante el día y se siente el peso que lo de sentir el peso que lo de en la nuca tiene que ver con esta explicación científica ahora también está la bajada del espíritu también está la bajada del muerto que los muertos suelen apoyarse o bajar a apoyarse porque en argentina la persona que me explicaron esto hace muchos años por primera vez se apoya al muerto o baja entonces esto esto implica que hay que trabajar en la limpieza en la sanación de uno para no permitir esta situación si es que baja el muerto no ahora en la mayoría de los casos para mí se trata simplemente de un fenómeno químico que produce mucho terror puede ser un fenómeno espiritual donde baja el muerto sí puede ser también la cuestión es que generalmente las personas están atravesando una crisis mucha angustia mucha ansiedad están muy alteradas muy sobrecargadas y suele dársele a este tipo de personas en esta situación de crisis esto de la bajada del muerto más o menos esa es una explicación va a haber explicaciones mucho más completa que la mía y de tipo científica y también de tipo espiritual qué hacer primero uno tiene que identificar el fenómeno a mí me pasa eso a mí me pasa lo de la bajada del muerto entonces qué hago tengo que programar a mí mentalizarme que para que cuando se me vuelva a producir ese fenómeno yo mismo me digo esto es la bajada del muerto dura una fracción de segundo dura uno dos tres segundos y luego se termina y no tengo por qué asustarme tengo que mantener la calma tú te tienes que programar mentalmente entonces cuando te acontece eso tú en vez de ser atrapada o atrapado por los terrores de la mente porque son los terrores de la mente lo que producen que la situación sea tan desagradable te relajas y te dices a ti mismo esto es la bajada del muerto no es nada esto va a pasar no me va a suceder nada intenta arreglar profundo intenta conectar con algún pensamiento positivo o hacer alguna afirmación positiva en tu mente por ejemplo yo soy amor yo soy abundancia supongamos que utiliza yo soy amor yo soy amor yo soy amor para cuando lo diga tres cuatro cinco veces se terminó la bajada del muerto y tú te despiertas y tu cual ahora durante el día uno tiene que pensar si va a prestar atención a lo que digo yo que eso pasa cuando uno generalmente está en crisis está muy agobiado está muy presionado las cosas no funciona bueno cómo puedo trabajar en mí para provocar cambios positivos en mi vida energéticos emocionales mentales para no estar tan saturado tan presionado qué decisiones tengo que tomar para liberarme porque generalmente le ocurre esto a las personas que están atravesando una etapa de problemas por supuesto que le podría pasar esto a cualquier persona y la vida le va bien en todo nivel y de pronto le sucede esto ok por supuesto pero la vida le está yendo bien simplemente debería repetirse mentalmente cuando esto me pase voy a estar tranquilo me voy a voy a volar con la mente un poco sin un pensamiento positivo perdón voy a hacer una afirmación positiva haces tres cuatro cinco veces diez veces la afirmación positiva y ya pasó todo y fue como fueron unos segundos nada más pero tú no sucumbiste al terror porque fue la sensación de terror dura todo el día hay mucho miedo después hay problemas para dormirse porque uno tiene miedo que le acontezca esto a veces ocurre varias veces por noche o varias veces por mañana la persona se levanta 8 de la mañana no era la hora habitual de despertarse le pasa esto vuelve a dormir le vuelve a pasar después a las ocho y media entonces la persona que se iba a levantar a las nueve de la mañana se levanta a las nueve pero se levanta mal se levanta angustiada se levanta preguntándose por qué me va a pasar porque me habrá pasado esto perdón si de verdad es un muerto no y supongamos que es un muerto de la familia bueno yo creo que usted supongamos de su madre su padre su abuela su vuelo usted debería hacer un ritual para apaciguar para transmitirle calma debería pedirle a ese muerto que no baje que eso le provoca terror en inconvenientes debería aprenderle una vela a ese muerto para iluminar y hay infinidad de rituales armonizar para transmitir paz para transmitir amor al muerto que en muchos casos yo quiero ser muy sincero muy directo en muchos casos un fenómeno químico como expliqué al principio pero resulta que nosotros creemos que es tal persona que ha fallecido y nosotros tenemos todavía un conflicto que no hemos zanjado con la persona entonces sentimos que puede ser esa persona que ya no está en este plano ese ser trabajando y nosotros tenemos un conflicto bueno esto suele ser muy común bueno aprovechemos la oportunidad para sanar esa herida ese conflicto y perdón perdonar prenderle una vela transmitirle amor transmitirle que vaya a la luz no sé no según la situación en la que se encuentre uno siempre debe mover las energías personales en pos de ayudar a sanar de ayudar a que se eleven la persona que no están en este plano si uno se equivocó pedir perdón si se equivocó el ser este que ya está desencarnado perdonar pedirle que no lo no baje más pedirle que no baje más entonces estas son algunas sugerencias y cada uno las tiene que adaptar a su situación a su situación la clave o la llave para solucionar este problema la tiene cada uno no la tiene tal brujo y tal ritual ni tal o cual otra cosa la tiene uno inténtese poner en paz con las personas que no están en este plano si tiene paz inténtese poner en paz con su vida en el momento actual sane conflictos tome decisiones quítese presión no le preste atención a lo que dicen todas las personas de usted si es que usted está siendo atacado si está siendo atacado energéticamente hágase una limpieza una protección trabaje en su energía interior y esto es algo que se puede solucionar fácilmente no es una cosa grave es algo que se puede solucionar fácilmente así que espero que este vídeo sea sea de provecho y usted pueda utilizar esto para salir de este problema con amor y con lo que es la mejor forma de salir